Pero que dice la palabra hoy, que dice la palabra hoy en números 1331 Cuando se instala el cansancio, escuche la palabra Mas los varones que subieron con él, dijeron No podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros El pueblo de Israel había atravesado el desierto Vencido obstáculos, derrotado a todo tipo de enemigos Estaban junto a la tierra prometida, la cual Dios ya había dicho que se las daría Todos los que tenían que hacer era entrar y luchar por ella Pero permitieron que se instalara el cansancio Y el cansancio conduce al desaliento Cuando está desalentado, usted ve el problema en vez de la posibilidad de resolverlo Habla sobre el modo en que es en lugar del modo en que puede llegar a ser El pueblo de Israel comenzó a quejarse Moisés, nuestro enemigo es demasiado grande Nunca vamos a derrotarlos Ellos tomaron una decisión permanente basándose en un sentimiento temporal Si usted se permite llegar a cansarse y pierde su pasión También será tentado a tomar decisiones basadas en cómo se siente en vez de basarse en lo que se sabe ¡Qué tremenda palabra! En HCH nosotros no estamos desalentados, Carolina En HCH nosotros no estamos cansados